Bueno, buenas noches. Parque del Emprendimiento es una alianza estratégica entre Alcaldía de Medellín y Universidad de Antioquia. Estamos en una sede física ubicados al norte de la ciudad, muy cerca de la Universidad de Antioquia, donde además se está configurando todo un distrito científico-tecnológico de la ciudad y que próximamente será zona franca tecnológica. Estamos diagonal a Ruta N, a una calle del campus principal de la Universidad de Antioquia, a unas cuadras de lo que es la SIU, que es la sede de investigación de la Universidad de Antioquia, donde están los mejores grupos de investigación y en un corredor donde prácticamente hay muchísimas instituciones relacionadas con ciencia, con tecnología, con emprendimiento y con innovación. Hospital Universitario San Vicente de Paúl, la IPS Universitaria, está el Parque Explora, el Parque de los Deseos, el Planetario y entonces se está configurando allí un distrito bien interesante para asentar las empresas, donde con la estrategia de landing que se lidera desde Ruta N para atraer empresas extranjeras que arranquen operaciones en Medellín desde allí, significa que el espacio físico sí permite facilitar mucho más las relaciones entre emprendedores, con empresarios, con la academia, con el sector público. Allí tenemos entonces una zona mil metros cuadrados dedicados a fomentar cultura emprendedora y apoyar la creación de empresas. Vamos a ver un poquito acerca de esa sede y la razón de ser del Parque del Emprendimiento. Tenemos un ecosistema en Medellín donde diferentes actores nos hemos ido especializando en ciertos temas de la cadena de valor del emprendimiento, allí por ejemplo los temas de sensibilización, formación, identificación de oportunidades está liderado por las universidades, por las instituciones de educación superior y la parte de puesta en marcha o de incubación empresarial se lidera desde el Parque del Emprendimiento. Nuestro propósito entonces es ayudar a la administración municipal a ejecutar la política pública de emprendimiento donde hay unos cubículos, tenemos en total 32 que suman 84 puestos de trabajo y desde allí se pueden arrancar las empresas. Tenemos una infraestructura muy administrativa, hay empresas que obviamente no se prestan a esta infraestructura porque necesitan químicos o motores o ciertas plantas de laboratorio, pero aún así tenemos quienes tienen su planta de producción o su cultivo en otro lugar y desde allí tienen como la sede administrativa comercial para operar la empresa. ¿Qué permiten los espacios de co-working o de trabajo colaborativo o los ecosistemas en edificios como el Parque del Emprendimiento? Varias cosas, uno es el tema de costos administrativos, de entrada las economías de escala permiten que cuando ustedes se ubican físicamente en el Parque del Emprendimiento se están ahorrando el tener que contratar directamente a un vigilante, a la persona de la recepción, a quien les hace como todo el aseo de la oficina porque entre todas las empresas que se alojan pues se distribuyen los costos más los empleados que estamos trabajando allí y entonces son unas cuotas muy mínimas pero que se tiene entonces compartido una cantidad de servicios, las salas de reuniones, el auditorio, entonces el solo hecho de arrancar con unos costos fijos, preoperativos, que sobre todo arrancando tenemos problemas de liquidez, permite entonces acelerar mucho más el desarrollo empresarial cuando se tienen estos espacios físicos. Dentro de la visión del Parque del Emprendimiento, es reconocidos en el ámbito latinoamericano por acompañar empresas que se sostienen de manera rentable, que crecen en el tiempo y que tienen componentes innovadores que contribuyen en el desarrollo de la región. Acá me voy a saltar un poco entonces a los beneficios de los espacios de co-working. Uno es el tema de plataforma comercial y es que Menellín, así como hoy es sede de Campus Party, está siendo visitada frecuentemente por distintos empresarios, por personas del gobierno o por otras instituciones y otros emprendedores de diferentes ciudades, no solamente de Colombia sino de otros países. Entonces significa que un emprendedor puede estar allí sentado quizás buscando tener cita con algún empresario o con alguien de cierta ciudad y cuando voltea está alguien de esa ciudad o de esa empresa visitando el parque porque tenemos permanentemente visitas institucionales o de empresarios o de representantes tanto del gobierno local, nacional o internacional. Eso entonces permite mucha interacción donde hay una credibilidad mucho más fuerte para esa persona de presentarse ante un posible cliente inversionista o aliado. El tema de la institucionalidad, pues no es lo mismo cuando yo saco mis tarjetitas de presentación diciendo apartamento 702 que poner una dirección donde ya de entrada cuando alguien llega se encuentra con la fachada del escudo de la Universidad de Antioquia con 210 años de funcionamiento, el escudo de la Alcaldía de Medellín y ve que entonces no es un joven solo en su casa o en el garaje o en la habitación sino que realmente pues ya tiene una configuración más de empresa y que hay unas instituciones que lo están acompañando, que están velando por su seguimiento y que de alguna manera están poniendo en juego el nombre de la institución por acompañar ese proceso y que ha pasado unos filtros y que está en un proceso de entrenamiento para que arranque muy bien su empresa. Entonces en el tema de plataforma comercial, los espacios de coworking facilitan el acceso a mercados y a financiación, la posibilidad de negocios en un medio natural porque entonces tenemos cerca de 20 empresas alojadas donde por ejemplo quien haya estado en la charla más temprano, John Fernando empezó haciendo páginas web a los primeros a los que les vendió páginas web fue a todos sus compañeros alojados en el parque del emprendimiento. Entonces empieza un tema de canje donde otro que hacía consultoría jurídica pues entonces le hizo la consultoría jurídica a todos, a cambio Fernando le pagó con la página web otro lleva consultoría contable, entonces entre ellos se intercambian productos y servicios y pudieron hacer muchísimas cosas sin necesidad de tener que transar un solo peso sino con el tradicional trueque entre compañías. Aunque no es una garantía, de manera natural siempre buscamos que como parque en los distintos proyectos que operamos tanto para la alcaldía como para otros cooperantes pues entonces en la medida de lo posible muchos de esos proveedores son empresas incubadas en el parque del emprendimiento y cuando uno está trabajando y viviendo con ellos pues encuentra mucha más oportunidad de conectarlos en otros espacios o con otras personas que conoce. Entonces allí la participación también en ferias y eventos tienen un privilegio para conseguir stand en ciertas ferias gracias a la alcaldía y a la universidad. Tenemos cierto acceso privilegiado a algunos espacios, a tener entonces algunos cupos en ciertos congresos, en ciertas exposiciones que dependiendo del tema sectorial de las empresas que se están acompañando pues siempre se les dan los cupos o los beneficios a las empresas que allí están siendo alojadas y tiene una información permanente de las actividades y de todo lo que pasa alrededor del emprendimiento. Tenemos todo un tema de formación muy centrado en el SER que lo vimos un poco en la charla de las cuatro y en asesoría y consultoría hay un equipo de planta de cinco personas, todas con posgrado, todas con dominio de un segundo idioma, con experiencia en el sector privado para estar haciendo mentoring a las empresas que se están apoyando. Tenemos algo que se llama mesa de recursos donde es una pequeña bolsa como se dice, una pequeña mesa de recursos con la que cofinanciamos actividades de los primeros dos años de vida de las empresas que allí se alojan, temas como registro de una marca, el desarrollo de una página web, el desarrollo de un prototipo, participar en una feria o participar en un congreso o dependiendo de qué validación técnica o comercial se requiera, pues entonces también se apalanca al emprendedor con esos recursos y otro recurso que se llama bolsa de horas de consultoría, donde dependiendo de un tema muy específico se le puede otorgar que se le acompañen 10, 20, 30 o 40 horas de un tema que definitivamente los asesores de planta no puedan abordar, por ejemplo temas de propiedad intelectual o una consultoría jurídica muy específica o algo técnico de laboratorio dependiendo de la empresa que esté acompañando. Dentro de otros beneficios en este estado de co-working, entonces es la relación universidad-empresa-estado y cómo juntos buscamos entonces sinergias y oportunidades para desarrollar mucho más las empresas y para tener más beneficios y somos especialistas en identificar dónde están las principales fuentes de financiación para emprendedores que a veces hay muchos recursos disponibles pero el emprendedor no sabe dónde buscarlos, cómo acceder, qué requisitos llenar y aún sabiéndolo en muchas de las fuentes de financiación que hay disponibles no le dan el dinero directamente al emprendedor sino que le exigen tener una entidad de aval a la que se le entrega el dinero para que esta a su vez responda entregándoselo poco a poco al emprendedor para que si lo inviertan en lo que se está presentando. Allí nosotros no tenemos entonces cheques muy grandes pero sí tenemos la capacidad de identificar dónde están los recursos sean privados o del estado y somos entidad de acompañamiento ante el SENA, ante Conciencias, ante Impulsa y hoy muchos proyectos se están beneficiando a través del aval institucional que nosotros le damos para conseguir esa financiación. Centro de Referencia Nacional e Internacional, Redes y Alianzas entonces en esas redes por ejemplo pertenecemos a una red llamada Red Emprendia donde en Colombia somos los únicos miembros a través de la Universidad de Antioquia pero todas las empresas alojadas en el Parque del Emprendimiento se pueden beneficiar de esta red. Allí por ejemplo esta red es patrocinada desde España por el Banco Santander y le dan hasta 2.000 euros por ejemplo para hacer pasantías en cualquiera de las 24 universidades que hacen parte de la red. La mayoría están en Portugal, en España y algunas cuantas en Latinoamérica. Hay distintas colaboraciones entre emprendedores de todos estos países que son 24 para estarse relacionando, intercambiando o haciendo validaciones comerciales. La visibilidad en medios de comunicación es casi algo que garantizamos con nuestro equipo de comunicaciones y es que quien está acompañado por Parque del Emprendimiento puede estar mostrando su proyecto, su propuesta de valor en radio, en prensa, en televisión buscando entonces cómo se apalanque esa credibilidad hacia afuera y que no sea entonces una persona sola tocando las puertas y que cuando vaya donde un posible cliente, el cliente pueda referenciarlo con yo lo vi en el programa tal o usted fue el que salió en el colombiano o tengo alguna referencia de que alguien está acompañando ese proyecto y que es una gran oportunidad en el mercado. Las sinergias que se crean entre las empresas. Entonces nos ha ocurrido desde uniones temporales entre las empresas que están incubadas se presentan juntas a licitaciones o muchas veces complementan el portafolio de servicios y es bien interesante, por ejemplo entonces, muchas veces emprendedores egresados de una universidad pública están al frente de un cubículo de emprendedores egresados de una universidad privada de distintas carreras, por ejemplo y se complementan en conocimientos y en portafolio de servicios para ir con una propuesta mucho más completa donde un posible cliente, donde un posible inversionista o aliado o proveedor. Entonces allí, más que todo el espacio físico lo que permite estar en un espacio compartido es el poder estar interactuando con otros emprendedores y con alguien que tiene sueños parecidos a los otros donde entonces todos están buscando sacar adelante su empresa y en las penas y también en los éxitos ese compañerismo se vuelve fundamental para seguir adelante con los proyectos empresariales. Les decía al principio de las cómodas instalaciones y reducción de costos fijos pues lo primero es que muchas veces cuando uno quiere instalarse en un local independiente si va por una agencia de arrendamiento le van a pedir dos o tres codeudores, una balista que firme varios papeles acá lo que necesitamos es que nos muestre que su proyecto está bien encaminado que tiene una propuesta de valor diferenciadora y con eso es aceptado en el parque del emprendimiento pero no se le piden pues como codeudores ni tiene tanta tramitología como lo tendrían cuando se coge una bodega o un local comercial. Economiza costos fijos como los servicios públicos pues porque son unas tasas muy inferiores incluso están subsidiadas por la alcaldía de Medellín hay unas oficinas amobladas lo único que no se da es el computador, los equipos eso sí lo tiene que poner el emprendedor la recepción telefónica y de correspondencia un servicio de vigilancia privada hay ingreso con biometría, con huella digital a la zona donde está la parte de incubación y toda la telefonía IP, correo de voz, faz virtual y sobre todo la posibilidad de acceder a un auditorio con capacidad para 50 personas a varios espacios de reunión, salas, la cafetería y en realidad está disfrutando de los mil metros cuadrados del parque del emprendimiento aunque solamente le haya sido asignado un puesto de trabajo es la posibilidad de sacar mucho más provecho de esto sobre todo para empresas que se están dirigiendo con sus productos y sus servicios a otras empresas hay quienes han sacado mucho provecho porque hacen por ejemplo talleres gratis del tema que dictan tuvimos una empresa dedicada al testeo de software donde lo que hizo fue hacer unos talleres para grandes clientes y los invitaba a la empresa pero no les mostraba el puesto de trabajo sino que les decía venga yo les muestro mi sede y les mostraban los mil metros del parque del emprendimiento para ver que eran un poco más grandes de lo que realmente eran y así pudo conseguir varios clientes con los que cerró negocio y ya hoy en día está pues en su sede propia yo los invito a que en la página web del parque del emprendimiento hay un recorrido virtual de 360 grados que incluso hizo una de las empresas que estuvo allí alojada que se llama Real Vision 360 y ahí están entonces un poco cuáles son las instalaciones cuáles son los corredores tenemos una sala de cómputos al servicio también de todos un espacio de reuniones de capacitaciones y la posibilidad de estar muy cerca como les digo pues al centro de innovación y de negocios de Ruta N a la Universidad de Antioquia a media cuadra del Metro Plus a unos pocos metros de la estación Metro tanto Universidad y un poquito más hacia arriba de la estación Hospital y con una ruta de buses bastante amplia donde las facilidades de transporte gracias al sistema público que tenemos en Medellín son muchísimas aquí hay algunos entonces de los espacios en la parte por ejemplo de las oficinas y estos son los cubículos donde están las distintas empresas alojadas la posibilidad de contar además con el personal de parque que está el abogado el contador el administrador y sin cita previa poder acercarse y preguntar distintas cosas muchas veces ocurre que un emprendedor va por una solicitud de crédito a un banco y pues recóge la de él y recóge la de los demás en el tema por ejemplo de diligenciar formatos de impuestos entre ellos mismos se colaboran para ver cómo es lo que tienen que diligenciar cómo se llena el formato de declaración de renta o del IVA entonces esa colaboración es lo que permite dinamizar estos espacios de trabajo y de cooperación y tenemos una zona denominada manguita que es como un espacio de descanso donde también hay unos pubs para poder dormir o jugar o relajarse en las épocas en las que lo requiere el trabajo o al mediodía entonces es almuerzo trabajo descanso y se usa de distintas formas en esta zona este es el auditorio al que también previa reserva tienen acceso y quiero contarles de una de las estrategias que tenemos esta es la estructura de gobierno del parque del emprendimiento es nuestra junta directiva y los socios dentro de las redes también tenemos la afiliación a la UABT que es una división de la OEA que trabaja en emprendimiento juvenil y tenemos una estrategia que se denomina comités de presidencia ¿qué significa esto? las compañías más grandes de la región son invitadas a que vayan a hacer un recorrido por el parque del emprendimiento y a que escuchen a los emprendedores que se están allí incubando y entonces el presidente o gerente de una de estas compañías se va con su grupo primario entre 8 a 13 personas es decir con su director de compras el director jurídico el director financiero y dan de dos horas a tres a escuchar cuáles son las empresas que están allí surgiendo tiene varios objetivos uno es que dan realimentación técnica acerca del producto o servicio que está ofreciendo esta nueva empresa le dan realimentación comercial de ellos que están en el mercado día a día y les dan las primeras oportunidades a estas nuevas empresas hemos visto que de las cosas más complicadas para quien está arrancando es conseguir un primer cliente y sobre todo un cliente que sea referente que pueda decir más adelante mire es que a mí ya me compró tal empresa que no necesita presentación porque es muy reconocida por todo el mundo en el país entonces estas son las compañías que han hecho este ejercicio en el parque del emprendimiento y hemos hecho más de 23 comités de presidencia donde los contratos no son muy altos pero es ese primer voto de confianza que más que la cuantía del contrato es decir yo ya le vendí a Noel y probé que era capaz de estar a la altura de la exigencia que ellos tienen y con eso entonces el segundo o tercer cliente viene de manera más fácil o incluso por referenciación del mismo empresario que le fue muy bien con la prestación de este producto o de este servicio esto es algo que dinamizamos mucho y que estamos buscando entonces el espacio físico como nos permite acercar mucho más a las grandes empresas con los que están arrancando acá hay algunos pues de la logística que se hace y los emprendedores presentando su proyecto se hace un ejercicio donde tienen siete minutos para presentar en qué está su compañía y sobre todo hacen unas propuestas muy dirigidas a las necesidades de la empresa que los está escuchando de otra manera es muy complicado pensar que un emprendedor se haya escuchado directamente por el presidente de la compañía y todo su grupo primario donde cuando van con la máxima cabeza entonces muchas veces aunque no se llenen todos los requisitos que dice en el manual de contratación de la compañía privada pues el presidente dice yo le creo a este muchacho quiero que hagamos la prueba comprándole este producto y ahí está su jurídico ahí está el de compras ahí está el de producción bueno ya fue lo que dijo el jefe entonces todos se alinean para poder facilitar que esa transacción se haga de manera más fácil aquí están pues algunos de los que hemos hecho este año y a partir de esto ya hemos tenido muchas transacciones cerradas y sobre todo procesos de recompra que se ha dado a los emprendedores lo cual nos da confianza para seguir con la estrategia porque significa que quienes han logrado hacer las ventas han dado muy buena satisfacción a las grandes empresas con sus productos y con sus servicios el ecosistema entonces que tenemos hoy en Medellín está por los procesos claves de la cadena de valor de creación de empresas donde nuestra especialidad es la puesta en marcha pero acompañamos muchísimo a las universidades en los procesos previos además de toda la infraestructura física que ya he mencionado entonces que hacen los asesores del parque del emprendimiento estos son algunos de los servicios que podemos hacer gracias a la bolsa de horas a la mesa de recursos que es registros de marca identificar fuentes de inversión validar el producto o el servicio participar en ferias y en congresos misiones y visitas comerciales también las cofinanciamos acceso a redes internacionales construcción de modelos de negocio pruebas de mercado redes de contacto reestructuración empresarial alojamiento los laboratorios y entrenamientos gerenciales son cursos cortos que se montan según vemos la necesidad de las empresas que en ese momento estamos acompañando y el padrinazgo y mentoring en alianza con la ANDI y con PRO Antioquia algunos resultados de la gestión que hemos hecho de 2007 a 2010 por ejemplo las fuentes de financiación ayudamos a postularse y a identificar dónde están esos recursos esta es alguna de las composiciones sobre todo vemos por ejemplo que hasta el 2010 los recursos de fomento nacional como SENA con Ciencias y ahora pues Impulsa tienen una fuerte participación esta es la que ha pasado en el año 2012 donde ya hay más participación de inversionistas privados o de recursos propios las empresas que hemos estado acompañando año tras año los empleos que generan las empresas que acompañamos la tasa de sobrevivencia empresarial y la tasa de formalización empresarial porque siendo un programa doblemente público pues tenemos que estar en coherencia con que las empresas que se crean se crean bajo toda la normativa hasta ahí me gustaría más saber si tienen alguna pregunta que inquietudes o que dudas acerca de estos espacios de co-working está muy claro y aquí quisiera más bien irme algunas de las empresas que se han acompañado en el parque del emprendimiento tenemos por ejemplo el proyecto pues ya que es empresa Tecbo Bioingeniería es liderado por dos bioingenieros de la Universidad de Antioquia donde ellos vieron en el tema de movilidad de pacientes que es o un enfermero cargando una persona con posibilidad de lesionarse la espalda para cambiarle la sábana la camilla llevarla a la silla de ruedas o trasladarla al baño y ahora con un solo botón entonces hay una grúa que levanta al paciente lo pone de pie o lo sienta o lo traslada o lo cambia de cama o lo que se necesite pero esa grúa está especialmente diseñada dependiendo de la discapacidad específica que tenga esa persona entonces no es lo mismo si tiene una lesión en la clavícula o en una vértebra o en un hombro cada discapacidad tiene entonces un diseño de grúa especial donde con el acompañamiento del parque ellos estuvieron allá alojados ya están en su sede propia se pudieron conseguir recursos de financiación para prototipo la codificación en Locatel por ejemplo a nivel nacional y ya pues tienen todo un catálogo muy amplio de productos para la movilidad de personas a partir de la bioingeniería Bialtech son dos ingenieros químicos uno de la Universidad Nacional y otro de la Universidad de Antioquia donde a partir de biotecnología ellos descubrieron cómo de la yuca se puede extraer un edulcorante que es utilizado en la industria de alimentos tanto humana como animal sobre todo en el tema de alimentos para humanos da unas propiedades mucho más altas que los edulcorantes que hoy se están utilizando y permite entonces como si un confite debe saber a fresa con esto sabe más a fresa brilla más y tiene unas propiedades que hacen mucho más atractivo el poderlo usar en la industria alimenticia Cernorte es una empresa de servicios especializados en trabajar gestión del talento humano en las empresas en temas de liderazgo de cómo crear equipos de trabajo mucho más consolidados que también ya egresó después de estar alojada dos años porque ha logrado tener una estabilidad y un crecimiento que le permite estar en su propia sede y Ecology Ruber es de un ingeniero de materiales que a partir de la llanta reciclada tiene distintos productos pero especialmente los pisos que empezaron primero para los juegos infantiles para la zona donde están los niños jugando pero que a partir de ahí se vieron muchos usos y que con un contacto por ejemplo con Sumicol se vio cómo se puede hacer un apartamento completo en este piso para personas por ejemplo de la tercera edad que en caso de una caída de tropezarse pues no caen entonces en la baldosa o en el cemento tan duro sino en una baldosa que es amortiguada porque está hecha con llantas recicladas ahí lo que vemos entonces son distintas oportunidades personas de distintas disciplinas que están emprendiendo y la posibilidad entonces de muchas oportunidades que están al servicio de los emprendedores en este caso de Medellín en un espacio privilegiado para hacer negocios para crear empresa con unas facilidades pues que no es tan fácil hacía unos años de encontrar y que hoy están cordialmente invitados a acercarse al parque del emprendimiento si están interesados en este portafolio de servicios ¿cuántos metros entonces cuadrados tiene el parque del emprendimiento? a ver para dar la memoria USB el primero que contestó cubículos ¿cuántos cubículos tenemos? hay cubículos de a dos personas de a dos puestos de trabajo hay otros cubículos 32 cubículos tenemos al servicio de los emprendedores y me quedó el último ¿quiénes son los dueños del parque del emprendimiento? bueno no sé si hay preguntas si hay inquietudes dudas ¿cómo es el proceso para acceder a estos servicios? pues porque dijiste que simplemente con presentar la idea y todo esto pero veo que son pocos cubículos entonces me imagino que ya están todos reservados por un gran tiempo bueno en nuestra página web que es www.parqueelemprendimiento.com hay una pestaña que dice proceso de selección allí van a encontrar unas preguntas nosotros no pedimos plan de negocio pero sí necesitamos que no sea simplemente una idea vaga sino que ya esté muy estructurada que esté lista para la puesta en marcha allí entonces diligencia esas inquietudes esas preguntas y nosotros en el transcurso de una semana por tardar nos estamos comunicando con la persona sea para aclarar precisar y normalmente lo que sucede es que entonces ya es llamado una entrevista donde tiene que hacer una presentación de 10 minutos de realmente dígame pues qué es lo que quiere montar en qué estado de madurez se encuentra si ya está vendiendo si no está vendiendo si tiene prototipo qué requisitos tenemos como para resumir primero que hay un equipo de trabajo los siete años que llevamos acompañando empresas nos han dejado ya muy clara la conclusión que emprender es difícil y que cuando se está solo se vuelve mucho más difícil las posibilidades de llegar a un punto en el que se tira la toalla en el que definitivamente pues se necesita en los puntos buenos pero también con quien compartir las penas o sea acompañamos equipos de trabajo hoy día no estamos acompañando proyectos liderados por una sola persona entonces es que haya un equipo de trabajo que haya un producto mínimo viable trabajamos mucho con la bajo el modelo Canvas y metodología Lean donde entonces es dígame que yo si vea como que tiene posibilidades de escalarse nosotros le ayudamos a conseguir los recursos para poderlo llevar a otro nivel pero que si haya pues un prototipo o un producto mínimo viable y que haya elementos de diferenciación que me permitan vislumbrar que se puede conseguir un alto potencial de crecimiento y diferenciación en ese equipo de trabajo además de que sea un equipo es que realmente veamos que se hace parte de su proyecto de vida y temprano les hablaba que nos fijamos mucho en el ser ahí todavía estamos terminando de indagar cómo hacemos mucho mejor esa evaluación pero la experiencia nos da elementos para decir hombre no estás haciendo esto mientras te sale la visa a Estados Unidos o mientras te sale el doctorado en España sino que realmente esto se haga parte de tu plan de vida y esa es la entrevista que hacemos pasando ese filtro tenemos unos invitados que nos ayudan a ver como todas las posibilidades comerciales que tienen y ya ese es como el proceso estamos recibiendo permanentemente solicitudes no hay pues como como unas fechas del año específicas sino que constantemente estamos revisando que solicitudes nos van llegando y vamos llamando poco a poco los espacios de Qworking alrededor del mundo generan sus propias metodologías para sacarle provecho a la inteligencia colectiva aparte de usar las metodologías que acabas de nombrar del Lean Startup y todo esto digamos que es como lo que más se conoce qué tipo de metodologías están desarrollando le están apuntando a eso o solamente digamos están ahorita en el tema de asimilar lo que está haciendo digamos el mundo o también le están apuntando lo que están haciendo esos espacios de Qworking a desarrollar metodologías propias para utilizar la inteligencia colectiva nosotros siempre decimos que incubamos empresas pero nosotros mismos somos un proceso en incubación porque permanentemente no tenemos la receta ya mágica de cómo se hace lo que tenemos es un modelo ecléptico que reúne muchas de las cosas que vemos que ya se están validando y que se han sido exitosas en otras partes vemos cómo se pueden adaptar más que adoptar qué se puede tomar qué sí qué no y ahí digamos que entonces no tenemos exactamente pues sí hay unas herramientas como Canvas entonces en las que utilizamos pero que es esa construcción conjunta entre todos lo que lo hacemos no le tenemos un nombre específico sino que en el día a día siempre nos estamos reinventando con las experiencias de los mismos emprendedores Sí, buenas la pregunta mía es cuando llegan dos emprendedores con la misma idea o cuando ustedes analizan que la idea es parecida ustedes los asesoran por aparte o los juntan y formen un equipo no sé en este momento ¿sí? ¿se va? aló los estamos acompañando se les asigna distintos mentores y buscamos mucho también cómo hacer modelos de negocio distintos o sea pueden tener elementos comunes no nos ha pasado exactamente lo mismo no tienen elementos comunes y tenemos entonces unas cláusulas de confidencialidad dentro del equipo parque y de las conexiones que se hacen y como cada mentor busca brillar con las empresas que acompaña tienen distintos mentores y tenemos esquemas para acompañarlos juntos buscamos eventualmente que más bien vean complementos y alianzas incluso entre entre este mismo tipo de empresas hola capital semilla es un proyecto que está dentro del parque del emprendimiento cierto todas las empresas tienen que pasar por todo el proceso de capital semilla capital semilla es un proyecto que operamos para la alcaldía de medellín adscrito al banco de las oportunidades que es totalmente independiente pues como a la estructura del parque del emprendimiento si vas por ahí pues puedes seguir el camino y vas a llegar a nosotros de alguna manera pero si crees que estás listo porque ya tienes un producto mínimo viable que hay un equipo de trabajo y que estás necesitando para potenciarte más como empresa una infraestructura como el parque puedes hacer las dos cosas en paralelo o sea no son excluyentes ni tienes que esperar a pasar todo el proceso de capital semilla para estar con nosotros puedes aplicar y ya revisar si sí cumples con con los criterios para estar alojado Buenas el parque digamos si una persona tiene una idea pero no tiene un equipo de trabajo puede proponer una idea y que haya pues personas que se postulen a colaborar esa idea con uno Hoy no tenemos un esquema estructurado para hacer eso se ha dado más de manera natural por el mismo emprendedor por ejemplo cuando participa en capital semilla precisamente mañana estamos terminando de capacitar a 800 personas que estuvieron distribuidos en varios grupos no lo promuevemos no lo promuevemos nosotros sino que al estar como en esos procesos de formación el mismo emprendedor seguramente empezó solo y termina acompañado pero es un movimiento que hace el mismo líder del proyecto nosotros no tenemos como una base de datos y lanzamos el desafío y quien se quiere contar no bueno y otra pregunta es el parque solamente recibe propuestas totalmente innovadoras de impacto social o puede ser propuestas de trabajo que ya o pues otros modelos de trabajo que ya existen en otras partes pero que uno digamos nos quiera aplicar acá sí que buscamos que hayan elementos diferenciadores puede existir en otra parte del mundo pero entonces revisemos porque aquí sí tiene posibilidad de escalamiento o sea sí es algo que no sea solamente innovador en el barrio en el que lo va a implementar con eso sino pero sí tiene posibilidad de crecimiento de tener un impacto distinto de se hizo una como se dice platanización de algo pero que tiene toda la proyección comercial que necesitamos se acompaña ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno todo muy claro Patricia Yo creo que la idea pues es ya invitarlos a que visiten nuestra página web había una última por allí Buenas tardes si yo tengo un portafolio de servicios por ejemplo y un proyecto con unos servicios pero no tengo la empresa legalmente constituida ¿Qué pasa ahí? No necesita estar legalmente constituida porque esa es una de nuestras especialidades o sea la especialidad del parque es pasar del proyecto a que la empresa se haga una realidad entonces dentro de las primeras actividades va a estar constituir legalmente la empresa donde nosotros te vamos a asesorar jurídicamente con el acuerdo de socios cómo es la mejor figura si es una SAS o cómo se debe constituir o sea con toda esa parte precisamente es una de nuestras fortalezas acompañar en la estructuración acompañamos el nacimiento de la empresa y hasta los dos primeros años de vida de la empresa conseguir los primeros clientes validar el mercado conseguir las primeras fuentes de financiación sobre todo el tema de capital de fomento de capital semilla es como de los hitos que más hacemos en ese primer periodo de acompañamiento bueno entonces les agradezco por el espacio y puedan cordialmente invitados a visitar la sede sin ningún compromiso cuando simplemente quieran ir a conocerla a hacer un recorrido pues estamos entonces ya saben muy cerquita a la universidad de antioquia ahí a media cuadra de la estación metro plus ruta nuda bueno un fuerte aplauso para patricia fue él por favor muy bien campuceros en 15 minutos bien en 17 minutos vamos a comenzar con la charla no es otra charla de éxitos esto es muy enfocado a la tolerancia al fracaso va a ser de APSCO vamos a tener a tres personas aquí entonces